Y esto que vamos a ver también en la semifinal de combate, porque ustedes quieren ver a sus participantes favoritos haciendo todo. Conocer cada faceta de cada uno de nuestros participantes, desde lo físico más extremo hasta lo artístico más sencillo. Y ahora los participantes, porque ahora ustedes se preguntan, ¿qué van a hacer? Ven que acá hay un micrófono, no se asusten, no voy a cantar yo. Hoy no, hoy vamos a descansar la garganta del carapé. Y yo les pedí además que pongan el volumen de 64. ¿Por qué me pide Tiago que pongan? Bueno, los participantes no van a poner el cuerpo a las voces, los artistas favoritos. Exactamente, porque esto es combate. Esta es la semifinal. Había un concepto que se llamaba fonomímica. Pregúntenle a sus padres, a sus abuelos, en los teatros, en una época entre película y película, tenía que haber un número vivo. Eso era un artista en carne y hueso. Y muchas veces hacían fonomímica, que era poner la canción de artistas consagrados y simularse de ese artista. Que no es fácil. No parece fácil, pero no. Nada fácil. Uno tiene que saber bien la letra, tiene que saber el tono, la expresión. Tiene que el artista entrar en voz. Y el primero va a ser Gonzalo, que ya está preparado. A ver. A ver. Muy bien. ¿Qué pasó? Pase aquí. ¿Qué, Gonzalo? ¿A quién va a impersonar? A Nicky Jam. ¿Nicky? Nicky Jam. Nicky Jam. Este tema dedicado a Tommy Gonzalista, están bien ricas. Ah, muy bien. Es como centroamericano. Estuvo comiendo. Y a todas las chicas que están mirando de su casa, que son bien chulas. Muy bien. Muy bien. Centroamericano. Muy bien. Bueno, ¿y de las canciones? Ya tú sabes, bro. Esto es el perdón. El perdón. Ya tú sabes. Te hago. Vas a acordar a Maravilla Martínez. Venga. Ya tú sabes. Prepárense. Prepara. Gonzalo es el primero. Gonzalo es Nicky Jam. Y ya tú sabes. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame. Tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Es que yo sin ti. Tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti. Y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Y yo sin ti. No aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación. Yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando. Por la calle gritando. Como un loco tomando. Muy bueno. Ya tú sabes. Excelente. Nicky Jam. Para Gonzalita que están bien. Que están bien ricas. Bien ricas. Bien ricas. Muchas gracias Argentina. Ahí va. Se despide. Buen viaje. No, no, pero quería charlar. Buen viaje. No, se va. Se pierde el vuelo. Abandona. Ahora señores continúa. 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 A ver. Yo de fonobírica me dijeron que es en inglés. Lo veo preparado. Es un artista consagrado del pop. Pero que entró en el cuerpo de Payo. Payo, bienvenido. ¿Cómo está? Everything okay. Ah, habla en inglés. Hello. Yes, sir. Y en la semana en que la televisión chocó de frente contra los youtubers. Sí, es cool. Payo tuvo dale que te dale en YouTube y encontró un video mega exitoso. Ibis. Es un video viejo, ¿ya? Un viejo, un video viejo. Sí, hay que traducir. Sí, hay que traducirlo. I'm sorry. ¿Y por qué eligió este video? Why did you choose this one? Because it was really fun. Porque es muy divertido. And it has a lot of animals in it. Y tiene muchos animales, ya. ¿Y how many? A lot. ¿A cuántos? A dos. Muchos. No, no. No, a dos. A él me dijeron eso. Que empezó el combate, dos. No. Uy, uy, uy. No, no. Estaban otros. Dos videos. Dos videos. ¿Vio? Dos videos. Bueno. Another animal. ¡Arrancamos! ¡Altasbur! ¡Arranca! ¡Payo! ¡Ibis! Está bien luchado, Payo, ¿eh? Sí, Payo, por supuesto. Es muy europeo. Muy europeo. Como Matt. Sí, estoy tratando de ser como Matt un poco. No intentes demasiado. Buena suerte. ¡Ahí arranca, Payo! A ver. Esto es combate bajo. ¡Altasburgo! Dog goes root. Cat goes mouth. Bird goes tweet. And mouse goes squeak. Cow goes root. Frog goes crow. And the elephant goes toot. Ducks will quack. And fish go blobs. And the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fuck say? What the fuck say? What the fuck say? Haki, haki, haki po. What the fuck say? No, 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 no. What the fuck say? With blue eyes, pointing nose, chasing mice and digging holes. Tiny paws off the hill, suddenly all stand a sale. Oh, you're a good one. Unbelievable. Very good. Very good. ¡Es Paio! ¡Es increíble! El hombre de la Quinta La legend de la Quinta está aquí ¡Y el cat! ¡Y el cat! ¡Muy bien! ¡Gracias por todo! Nos invita a la Quinta ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ahí se va, Paio! ¡Ahí se va, Paio! ¡Exitoso! ¿De qué hablan? ¿De la Quinta? De la quinta temporada Ah, ok La cuarta Y ya después del fin de año metemos la Quinta ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, señores! Bueno, estuvimos muy internacionales, Tiago ¡Muy bueno! Es momento de llegar aquí Recordamos y vos estás cambiando ¿Qué pasó? Aprendieron a cantar No, estamos recreando un arte milenario que se llama Fonomímica ¡Muy bueno! Que es intentar mimetizarse lo más posible con tu artista favorito porque a veces hay que ir muy al pasado para ir al futuro Fonomímica ¡Así es! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Es el turno de? ¡Sí, es el turno de! ¡Flor Viña! ¡Flor Viña que va a cantar! ¡Flor Viña que va a cantar! ¡Bien adentro! ¡Ah, mirá! ¡Lalma! ¿Sí? Oye, ¿qué tal? Buenas tardes Adelante, pasen a su escenario Derecho al escenario ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tiene algo distinto? Ah, escuchala vos No, 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 no es Flor ¿Buenas tardes? No, 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 soy Lila Espósito ¿Lila? Lila Espósito Sí, soy la hermana de Lali ¡Ah, mirá! Así que bueno, espero trabajar como ella Mirá vos, Lali, Lali La hermana rubia Lila Bueno ¿Y quién nos va a cantar? Claro Y voy a cantar un tema de ella porque los míos todavía no son conocidos Está muy bien, me parece correcto ¿La canción es? A bailar ¡A bailar, señores! Mirá, gritan las fans ¡A bailar! Es Flor o es Lali ¡Esto es Combate! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Esto es victimovia! Y la zorra ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Que suban, deja que los colores hoy te hagan reír Es el día perfecto, empieza a sentir, a sentir Pon tus manos en el aire y déjala así, déjala así Y a bailar, antes que cercare el mundo sin pensar Yeah, 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 respirar, vamos a gritarlo juntos A bailar, yeah, yeah, yeah ¡Bueno! ¡Gato, gato, gato! ¡Ey! 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 Entendió que le gustó el gato, entendió Fuera, fuera, fuera Hay que aplaudir Flor, me acuerdo cuando llegaste a Combate, que vos fos una de las que manifestó que tiene una intuición artística, que tiene una vocación artista, has hecho teatro under, haces teatro. ¿Está la música en el futuro de Flor Viña? ¿Es algo que puede ser o va más por el lado del teatro? No, la música está en el presente y anhelo que esté en el futuro. Ah, mirá, pero ¿cantás usualmente? Estoy muy agitada para hablar. Sí, yo hacía comida musical, no era lo que mejor hacía, pero me tuve que instruir algo y a veces desafino y a veces las canciones que son... ¿Pero no para el lado del disco, sino más para comedia musical o qué? No, bueno, la carrera de comedia musical, pero te enseñaban a usar tu instrumento en realidad y si bien no era la más agraciada, sí siempre me gustó y canto en la ducha. O sea que en el futuro puede haber un disco de Flor Viña algún día. Me encantaría, si mis vignistas quieren... Mirá vos, escribe... Un flor de disco. ¿Escribe letra también, Flor Viña? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Escribe? Algo, algo, sí, sí, sí. Bueno, perfecto, felicitaciones, muchísimas gracias. Si no, si hay que enseñar a cantar, nosotros tranquilamente podemos dar clases de cantar. Yo no puedo, yo no puedo porque... ¿Cómo no? No, porque no estoy tomando alumnos ahora. Ah, está... Tiene la mujer ocupada. Alumnas mujeres es complicado. Ah, ok, bueno. Además tiene barba. Sí, 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 no, por supuesto, pero digo... Entonces, ¿para qué? La cuestión del canto. ¿Para qué? Bueno, por favor. Mirá, se va el público. No, no, no. No, no terminó, señores. Se me fue el público porque lo quieren ver desde arriba, porque se viene un show... A ver. Les voy a explicar qué es lo que pasa. O le tienen miedo. Se viene un acto que me dijeron, presta atención porque esto es 3D. El que viene ahora, el que cierra. Trajo... El que cierra esto. Yo entré al canal hoy y había camiones con objetos de la producción. Trajo... Para el cierre de este acto es por lo mío. Sí, no sé qué trajo. Le vamos a dar la bienvenida. A ver. No sé qué va a cantar. No. Otro que tiene intenciones artísticas, que tiene la vocación artística. Sí. Él es... ¿Quién? Superman. Ah, el superhéroe de verde. Ah, la, 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 la. Ah, la, 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 la. Ah, lo primero que quiero hacer es mandarle un saludo a Beto Cacela. Nada más. Así lo quiero. Perfecto. Pase, 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 Matt. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Otro angloparlante. Ah, inglés. Hi, very well. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿En qué habla? Fine, fine. Bien, bien. Esta canción está dedicada a todos mis ferraristas. La canción está dedicada a los ferraristas. Ferraristas, a los fans. Ferrari fans. No. Bueno, señores, es el momento. Lo va a presentar. Yo veo cosas ahí que no sé para qué son. No tengo idea de qué se trata esto. No sé nada. Yo vengo acá y me dice, es él, es él. Listo. A ver qué va a ser, señores, con ustedes. A ver. Matt. No. Razón. No sea nada. Ma се can ver. No sé nada. Hey, ven. No. Gracias. 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 Mira, ¿querés hablar con Firita? Mira, fíjate, ahora viene.